Música Muy queridos hermanos y hermanas, aquí vamos avanzando en este nuevo año. Se abrió el telón del 2021 y ya precisamente vamos pisando la grada del cuarto día. Aquí vamos. Y qué mejor que cada día dejarnos iluminar por la palabra del Señor Pan de Vida que hoy en San Mateo capítulo cuarto nos dice Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret se fue a vivir a Cafarnaún junto al lago en territorio de Sabulón y Neftalí para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías Tierra de Sabulón y Neftalí Camino del mar al otro lado del Jordán Galilea de los paganos El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz Sobre los que vivían en tierra de sombras una luz resplandeció Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decía Conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos Y andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban a todos los aquejados por diversas enfermedades y dolencias a los poseídos epilépticos y paralíticos y Él los curaba Los seguían grandes muchedumbres venidas de Galilea Decápolis Jerusalén Judea y Transjordania Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy queridos hermanos y hermanas el Evangelio de San Mateo hoy nos da un detalle supremamente importante y es que abre en este capítulo y nos presenta Jesús que empieza a hablar y a actuar Es Jesús entonces que empieza ya a desgranar todo el mensaje del Padre todo el mensaje salvador ¿Y qué dice Jesús? Dice dos cosas muy importantes Conviértanse y estén seguros que el reino de Dios se acerca Qué bueno Jesús que nos has dicho que debemos convertirnos que no estamos perdidos que a pesar de que estemos en medio del pecado o de fallas o de equívocos o de dificultades que nos sentimos como en un túnel sin salida a pesar de que a veces este año ya en cuatro días y sin embargo nos está trayendo como desventura a pesar de todo eso qué bueno que me invitas a convertirme es decir a cambiar a crecer a seguir adelante a no quedarme estático a no quedarme entonces paralizado ni por el miedo ni por la pereza ni por el descreimiento sino seguir adelante convertirse es cambiar hacia el bien ¿Pero por qué? Porque el reino de Dios se acerca porque el reino de Dios ha llegado en Jesucristo que como dice el Evangelio enseñaba actuaba sanaba curaba gracias Señor por invitarme a convertirme y a creer que tu reino llega está llegando y siempre llegará que el reino de Jesús también llegue sobre ti en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén